De mi tierra bella De mi tierra santa Oiga ese grito de los tambores Y los tambores Van con mancha Y ese fregón que he cantado en mano Que de ese cielo vive lejano Y que recuerdo y ese llorar Una canción que vive adonando Y ese fregón se queda adonando Y se le escucha venar La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando nunca estás La tierra te empuja De raíz y cara La tierra suspira Si no te ve más Funda la luna Siga el guajiro Entonando el son Y cada calle que va mi pueblo Tiene quejido, tiene llamento Tiene nostalgia como su voz Esa canción que sigue adonando La tierra te empuja La tierra te empuja Tiene quejido, tiene llanta Llena un cajido, tiene llamento Y cada llan derecho Nunca olvido Siga el chuyge Le llevo mis sentimientos Bien quejido, si Señor Ponga ese grito Y cada llan derecho Viva el recuerdo Mauro en mi sangre La llevo pa' dentro Como no Cantate, emite, a la belle santa Sufres de lo que hay en su alma Aunque sea lejos yo lo siento Un día regreso yo lo sé Un día regreso yo lo siento La noche junta la luna sigue cogido En un tonal de sangre La calle que va mi pueblo Tiene un cajido, tiene un aumento La nostalgia de su voz Si corre con paz al corazón La tierra te duele La tierra te está En un medio del alma Cuando luto estás La tierra te empuja Te va y se cae La tierra te suspira Si no debe más La tierra te empuja La tierra te empuja La tierra te empuja La tierra te empuja La tierra te empuja